Sí señor, sí señor, ¿se acuerdan que Clarín había anunciado que cerraba? Sí. Cerraba la radio Clarín, la 580M, la que escuchamos desde que somos chicos, con papá, con el abuelo, con mamá. ¿Eh? Sí. No, al final, bueno, pasó que el dueño anunció que por su avanzada edad iba a cerrar la radio, ¿eh? Y el SECAM lanzó un llamado para interesados en gestionar radio Clarín, pero puso algunas cláusulas consecuentes con su historia. Una, Gardel no se toca, a todas las horas pares canta Carlos Gardel y la radio tiene que seguir... Claro, en Clarín, música típica y folclórica para toda la cuenca del Plata, canta Carlos Gardel, de Gardel y Lepera, Patio Criollo. Tan, 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 tan. Y ahí arrancaba la viola. Claro, eso es intocable. Es intocable y la radio tiene que seguir transmitiendo música. Y lo dicho. Tiene que seguir transmitiendo música típica y folclórica para toda la cuenca del Plata. Eso. Y lo dicho. O sea, no se puede tocar la esencia de la emisora. Exacto. Hasta el pelo más delgado tiene su sombra en el suelo. Al que nace barrigón es añudo que lo faje. Claro, esos dichos tienen que estar. Qué lichos son. A lomo. Más vale pájaro en mano que vaca al hombro. Sí, sí, yo prefiero. Y después tenía una publicidad que era maravillosa que decía, visite la menina santa de Brasil. Claro. Que era una que te hacía milagros y iba a excursiones. Bueno, una gran noticia porque esa radio uno la lleva en el alma, ¿eh? Claro. Por eso puede. Chicos, yo la escuchaba a los 14, 15 años y todos me miraban como cosas, pero me gustaba. ¿Qué voy a hacer? Andaba con las picas ahí bajo el brazo. ¿Sabés qué? Tenía una bicicleta y entonces en la bicicleta le había adaptado una radio chiquita, la porcinta, no sé qué. ¿En serio? Iba escuchando clarina y gorda ahí. Ay, qué lindo. Qué gordo raro. No, divino. O sea que le gusta el tango desde pequeño. Desde muy chico, desde muy chico, sí, 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 sí. Me encanta, me encanta el tango. Bueno, tenemos otras buenas noticias. A ver, Montoya, a ver. Peñarol dio muestra de carácter y sube a la puja por el título. Ganó Peñarol. Felicitaciones a todos los mayas acá presentes. Va, está lleno, está lleno. Y le ganó a Torque, ¿eh? A Torque. Le ganó a Torque que lo tenía cortito. Que yo soy hincha de Torque. Ah, histórico. Viejo, le ganaron a Torque, vieja. Bueno, Danubio le ganó 2 a 1 a nacional en la hora. Bien, Cholo. Ay, Cuca. Bien, Cholito, felicitaciones. Bueno, Cuca, ¿oíste tocó? ¿Qué va a hacer? Y aparte... Un día te tiene que tocar. Ayer entró Nahuel Pan y dio vuelta al partido. ¿Qué te parece? Y va perdiendo 1 a 0, entró Nahuel Pan, pum, 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 pum. Metió el pase ahí. Ah, bueno, perdón, me quedé. Perdón, Cholo, perdón. No vas más, Cholo. Defensor perdió 2 a 1 con Boston River y se salen a Gregorio Pérez. Cambiaron. Sí, ahora está Eduardo Acevedo también. Eduardo Acevedo. Claro. Eduardo Acevedo. Y viste que... De nuevo. Viste que siempre llaman a Eduardo Acevedo. Siempre. Y irá el hermano también. Al hermano. El hermano. No, pero sabes... Al hermano le sacan el chaleco de fuerza y lo llevan, ahí se... Ahí puede ver clases de actuación, ¿no? Usted puede... Tremendo. Un fenómeno de gordo, ¿verdad? Que se tiró al piso. No, 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 no. Sí, sí. No, fue el que se tiró al piso y hizo como si le hubieran hecho algo. No lo hubieran hecho. No eran tocados. Fue maravilloso. Como que no hubiera cámara en ningún lado. Claro, como que nadie se hubiera... Ay, cámara está abajo. Vivo esa criolla. Pero después, cuando entró el Cebolla... ¿Qué? Él sigue con el partido. Pero vieron por qué siempre llevan a Eduardo Acevedo. ¿Por qué? Porque además de ser un hombre que tiene calle... Eduardo Acevedo, ¿en dónde termina? ¿En dónde? En el cual que rodó. Muy bueno. Muy bueno. Sí, metí una... Bueno, Mercosur suspende su reunión por los 30 años ante situación sanitaria en la región. ¡No! ¿Cómo voy a empezar el lunes con esta noticia? Ay, no, Montes. ¿Por qué, Montes? Porque no se va a hacer la reunión de Mercosur. Sea fuerte, Montes. Ay, no, Montes, pero está... Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Pero usted iba a ir, Montes? Estaba invitado. No, pero todo lo que se dice ahí... Mirá, la reunión presencial prevista para el 26 de mayo... Ah, se va a hacer virtual. Ah, se va a hacer igual. Menos mal. No, se hace igual. Quédese tranquilo. ¿Sabés lo que iba a hacer este mundo? Un caos sin tener... No sé el mundo, la región. Las medidas que toman ellos cada vez que van... Sí. ...toman pilas de medidas. Usted dice medidas que le afecten la vida cotidiana de los mortales como nosotros. No, no, medidas de whisky toman. Ah. Que básicamente es para eso, para chupar whisky y garroñar hoteles caros. El Mercosur un poco se creó... Bueno, pero por suerte se hace. No vamos a caer en ese caos espantosos, chiquilines. Otra noticia tengo. Alberto Sonsol dio positivo de coronavirus. Sí, fue tremendo. Un abrazo grande para Alberto. Un beso. Que está en la casa, por suerte, recuperándose. Y bueno, está bien. Sí, pero un montón tuvieron que hacer cuarentena. Imaginate, Sonsol hizo cuarentena medio país, porque él loco va para todos lados. 1.500 personas en BPS, en cuarentena está. En cuarentena, no más gente que Carmela en su momento. No. No, Carmela al final, viste, que no era tanto, era todo chucu. Le dimos palo, palo, palo a todo el mundo y al final, pobre Carmela. Bueno, y un abrazo grande y tuiteó Sonsol. ¿Vieron? ¿Y qué dijo? ¿Qué tuiteó? ¿Qué dijo? Sí, quiere que le diga. La gente quiere vivir. Sí, señor, la gente quiere vivir. Abrazo, Alberto. Vamos arriba. Te están esperando 122 canales y 14 radios. Bueno, una barba postiza que mide la felicidad. Ah, yo me quedé colgada con esto, ¿cómo puede ser? Ahora se van a enterar de esta noticia que es fundamental, ¿verdad? Esto sale en Telemundo hoy, seguro. Hoy me levantan, hoy me levantan. Facu Macchi hace un análisis. Un informe. Un informe especial. Ya lo veo, Aldo, todo preocupado, una barba. La agencia McKinney lanzó Jolly. ¿Qué agencia? McKinney. Que se debe decir totalmente diferente. No, no, tiene gran pronunciación, Montelongo, gran pronunciación. Lanzó Jolly, una barba postiza que se aplica en dos sensores en las mandíbulas y dos en las mejillas. Vía Bluetooth, sus señales van a la app del celular, que en base a ellas, por la amplitud de la sonrisa, indica el grado de felicidad del usuario. Ahora, pero vos no te das cuenta vos mismo qué grado de felicidad tenés, que necesitas una barba. A veces es difícil. Hay gente al pedo, hay gente que tiene el tiempo al pedo. Ahora, si la sonrisa es falsa, también lo detecta, porque hay mucha gente falsa en la vida, ¿ví? Sí, es verdad. Que te sonríe y por detrás. ¡Ay, la luna en aries! Ahora encaja, estoy soltera, estoy soltera. No, Montelongo, no todo es estar soltera en la vida. Sí, en cualquier momento lo pone en el gallito Luis. Sí, lo estoy pensando. En Mercado Libre ya está. Bueno, cuando la medición es muy baja, un quinto sensor ubicado sobre la piel da un aviso en forma de vibración. ¡Ah, pero qué te hace! Viene con vibrador, para que te alegres. Pero el... Claro, si te reís mucho... En la barba. La vibración acá mismo. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Dónde te lo coloques, porque... No, si, cu... Empezaron las preguntas... Bueno. Con segunda de Cuca en este momento. El picabisco de la mañana. Si te reís mucho, la aplicación dice que te reís una barbaridad. ¡Claro! Muy bien. Muy bien. ¡Bien! Le recomiendo... Claro, tranquilo, estás bárbaro. Le recomiendo, chiquilines, en serio, que no usen esto cuando van a mis shows. ¿Por qué? Y porque se los exploto, chicos. ¡Ay, qué bueno! Ahora, justo el fin de semana que tuve shows, hubo unos que ya lo tenían puesto, una señora, que fue... Y me dijo... Y me venía a reclamar que se lo pague, que se lo pague, porque le había roto todo el aparato. ¡Ah! No. Y es que yo soy así, te hago reír mucho, mucho, mucho. Bueno, este fin de semana fue maravilloso. Estuve en la quinta vía, no saben lo que fue eso. ¡Qué lindo! La risa de la gente, entre la paz y las piedras, me paré ahí y empecé a gritar, ¿dónde es, dónde es? Y después estuve en Vibraciones, que fue un festival precioso que estuve ayer de noche, también, maravillosa la gente. Un saludo grande, sí, hablando de Vibraciones. ¿Y Próximo Show, Marte, tiene? ¿Cómo? ¿Qué Próximo Show tiene? Tengo, tengo en la soleada el 26 y el 27 de marzo y los que me salgan ahora. ¡Ah! El tipo le agrada el chivo. Y allí me paró un señor que estaba trabajando ahí y me pidió un saludo muy especial porque nos mira todos los días la familia Barrios, Romina, Felipe y el Nacho. ¡Vamos arriba! Gracias por estar ahí. Y tengo otra noticia impresionante. Que va a ver, monté más todavía. Hoy el pato cumple 24 años de casado. ¡Ah! ¡Muy bien, pato! El pato Kun. El pato Kun. Sí, señor. Un gran saludo. Un saludo a su señora. A su señora, por supuesto. 24, qué lindo. Sí, sí. Mirá el pato, cómo decía el pato. Y se tocan los campeones. 25 años, felicitaciones. 24, 24. 24, bueno, pues ya hace, sigue largo el pato. En dos segundos cumplió el año más. Es que el pato me mandó un mensaje y me dijo, cumplo 24 años o 25 de casado, me puso esto. Ah, no sabía bien. ¿Quién sabe? A ver. Se quemó todo. Ay, Dios mío. Overdrive va a cantar. Hay que aguantar eso, 24 años. Esa ficha, esa baraja. Patito lindo. No, la señora debe tomar medicación o algo. Ay, no, como antes. Sí, a ver, algo que le dan. Dice, bueno, usted está tranquila. Brasil. Sí. Árbitro no se aguantó y orinó en la mitad del campo previo al comienzo del partido. Te quemó todo. Se quemó todo. No, se me va a traer. Este. Dice que el tipo hizo no sé qué y los jugadores fueron al medio y sacaron. Empezaron el partido. Ah, qué asco. Y ahí el árbitro le dijo, no, no, pero no empezó todavía. Ah, no, dice, como sacó el pito y le dijo... Ay, no. Ay, no. El tipo, ¿saben lo que hizo? No, monje. Se alejó, se alejó de donde no tuviera gente alrededor y solito así arriba, ¿entendés? Arriba, arriba, nada de... Ah, ¿no se agachó? Nada de Tocatian. Nada, no tocó nada. Ay, no. Nada del armenio Tocatian. Claro, y eso que se... Y es el único autorizado a tocarlo, ¿no? Como un ciclista. Claro. Como un ciclista. Seguro, ¿y ahí qué es? Ay, qué horror. Cuando los ciclistas hacen eso, ¿qué pasa? No son unos chanchos. Claro, pero no tienen otra. Pero es otra cosa. No puedes comparar. Los ciclistas van solos en la bicicleta. Van solos. No, ¿qué van solos? Cuando van el pelotón, ¡uy, cuidado con aquel! Claro, claro. No, pero eso es dentro de una competencia que dura horas. Es otra cosa. Y bueno... No puedes comparar con esto que perfectamente... Además, también. Además, los ciclistas a veces están conectados a la caramadiola, ¿sabes? Claro. Del ciclista que viene al lado. Qué horrible. Qué tremendo. Aparte, pero él no sabe a qué hora es el partido. Vaya al baño antes, señor. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que vos cuando empezás a hacer el calentamiento, a veces te pasa de que... Uy, ¿qué pasó? Bueno, tuvo una urgencia. Pero, pero va. Bueno. No, y si no, los jueces pueden estar... ¿Cuántas veces me pasó? ¿A quién no le pasó? Levantemos la mano, checo. No, bueno. Los jueces... ¿Pero qué hiciste en la cancha? No. Levantando un córner. Yo podía... Uy, me vi... Tra, y ahí iba y... Ay, no, no sean chanchos, Juicio. Son unos guaranjos. No. No sean asquerosos. Una vez, pateando un tiro libre. Tac. Pegué el tiro libre así y lo que era y yo... No, no pueden ser tan chanchos. Qué chanchos. No se puede creer. Qué asqueroso. Qué asqueroso. No, pero qué increíble. Juicio dice, qué increíble que es... Pero él nada, no tocó nada. Nada. Y es el único autorizado a tocarlo. Claro. Pero él no lo tocó, hizo así como un señor. Una de las cámaras televisivas muestra el juez Ribeiro Serafín de espalda y se le cae un líquido por debajo del show. Ah, capaz que estaba vaciando algo. Pero siempre igual los camarógrafos. Qué buchones los camarógrafos. No, son tres... Mirá que son buchones los camarógrafos, ¿eh? Claro. No, de Brasil, de acá no, de acá no. De Brasil, de Brasil. No, quiero tener problemas con el sindicato. Y vino un jugador y le dijo, vos, el partido pasado nos cagaste y ahora esto... No, 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 Monti, no, no. Ay, no. Perdón, perdón. Juicio, Monti. Perdón. Perdón, perdón. Si así es el lunes, no quiero saber lo que va a ser el viernes. Bueno, y última noticia, señores. El doctor Conmillot, el padre menos pensado, está esperando un hijo con su señora de 34 años. ¿Tú dijiste de 34 años? Sí, 34 años y el 81, ¿no? El 82 años. Caramba. Impresionante el doctor. ¿Cómo funciona la dieta esa del doctor Conmillot? Qué tremendo. Pero pasame la receta, que yo entre con 32 y no llego a tres por día. A tres chistes decentes por día. Y eso qué hago, voy para todos lados, no llego. Imagínate este hombre, se junta con Mirta Legrand y... Pajarito. Y tienen un dinosaurio bebé. ¡Ay! Suerte que Mirta Legrand está allá, le podemos dar, nadie se entera. Eso me hizo acordar a un anciano de 90 años que fue al médico y entonces el médico para su chequeado de rutina y el médico le dice, ¿cómo se encuentra? Y dice, el anciano dice, mejor que nunca doctor, tengo, estoy esperando un hijo con mi novia de 25 años, así que estoy mejor que nunca. Y el doctor le dice, piensa un poco y le voy a contar una historia. Dice, había un cazador, dice que era fanático de la caza. Nunca se perdía la temporada de caza. Entonces, un día tan apurado para no perdérsela, salió corriendo de la casa y en lugar de agarrar el rifle, agarró el paraguas. Equivocado. Llegó al bosque y se le aparece un oso gigante y el cazador le tiró con el paraguas. Puede creer que el oso cayó adelante de él. ¿Cómo cayó? Con un paraguas. Claro, y ahí el viejito le dice, imposible, alguien más debe haber disparado. Bueno, a eso quería llegar. ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, amor. Ay, amor. ¡Gracias!